La Mágica La Mágica La Mágica Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de la relación que existe entre el derecho, la literatura, la sociología, los autores clásicos y la importancia de tenerlos vigentes. Y para eso me acompaña el día de hoy la doctora Gina Saludovsky. Doctora, bienvenida. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y en un programa de esta índole que vincule las ciencias sociales con las expresiones artísticas. Esta relación que es tan importante y yo mencionaba en esta introducción el tema de los clásicos, hablar de los clásicos. ¿Por qué es importante leer a clásicos como Max Weber, por ejemplo, a quien usted le ha dedicado buena parte de su investigación? Los clásicos son muy importantes porque son las referencias de las nuevas generaciones. Es decir, hay algunos autores, incluso Borges, hablando de literatura, que tiene un texto sobre los clásicos y señala que los clásicos son aquellos autores que las generaciones siguen reconociendo como fuente de inspiración y que sus obras siguen vigentes a pesar de los años que han pasado. Tienen un reconocimiento que hace que compartamos muchas veces en las ciencias sociales una serie de conceptos que sin ellos quizá no pudiéramos tener definiciones precisas. Conceptos como el de Estado, el de burocracia, el de legitimidad. Y en este sentido, es importante los clásicos en las ciencias sociales como lo son en la literatura, como lo es Shakespeare o lo es Cervantes, simplemente porque leyéndolos nos enriquecen. Además del aparato conceptual que nos brindan, sus formas de escribir nos enriquecen. Ahorita hablaba de los conceptos y de pronto me llega que un propio mismo concepto, vistos de diversas disciplinas, lo vemos. Me imagino de pronto yo he trabajado en el tema de los derechos culturales, patrimonio cultural. Y cuando hablamos de cultura, los abogados igual lo vemos distinto, antropólogos, sociólogos. ¿Cómo van cambiando estos conceptos? Esto es muy importante porque nosotros en las ciencias sociales, a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de disciplinas, y eso me tendrían que decir los especialistas en física o en química, si tengo razón. Pero en términos generales, los conceptos que usamos son los mismos que usamos en nuestra habla cotidiana. Entonces hablamos de democracia, hablamos de burocracia, hablamos de solidaridad, y muchas veces los acabamos utilizando como adjetivos. Cuando decimos incluso conceptos como imperialismo, o conceptos como neoliberalismo, conceptos como populismo, generalmente los utilizamos como adjetivos y en las ciencias sociales tenemos que precisar nuestros conceptos. Y para eso los clásicos son muy importantes. Por ejemplo, un concepto como el de democracia. Puede ser diferente para Montesquieu, que habla de la separación de poderes. Puede ser diferente para los teóricos de los partidos políticos, como Mikkels y Sartori. Puede ser diferente para aquellos que hablan de la vinculación con los medios de comunicación, si hay democracia o no relacionado con la libertad de expresión. Y entonces muchas veces se dice en México hay más democracia o hay menos democracia, y no sabemos bien qué términos se está refiriendo. Entonces quizá no nos vamos a poner de acuerdo, y qué bueno, porque estamos en una época de pluralidad. Pero como dice Jeffrey Alexander en un texto, yo le hice una entrevista a él, que está en uno de sus libros, Jeffrey Alexander ahora es director de Sociología y la Cultura en Yale. Dice, los clásicos son importantes no para entender nuestros acuerdos, sino para entender nuestros desacuerdos. O sea, que sepamos que si yo estoy hablando de democracia y separación de poderes, me voy a Montesquieu. Y si estoy hablando de democracia y medios de comunicación, quizá me vaya a un autor más reciente. Y si estoy hablando de la corrupción y su vinculación con la falta de un ejercicio y de un Estado de Derecho, pues quizá me vaya a otros autores como Weber, que lo vinculan el patrimonialismo precisamente con la esfera de la discrecionalidad y la corrupción. Qué interesante saber los conceptos, porque de alguna manera uno se puede decepcionar y decir, bueno, es que la democracia no fue esa varita mágica que nos trajo soluciones. Claro. Y genera una percepción inadecuada del propio concepto. Y de pronto tenemos sinónimos, o parecemos que son sinónimos, hablar quizá de poder y dominación. ¿Son sinónimos y cuál es el papel de la legitimidad frente a los demás? Bueno, pues a eso sí es, Weber, es una muy buena fuente de referencia que me parece que sigue siendo útil, porque hace una definición bastante clara y operativa en términos de la diferencia entre poder y dominación. Poder la considera como una categoría más amplia que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones que influyen a otros. Y si vemos esto es una, pues esto es una definición muy operativa que puede ir desde un jefe de Estado hasta la noción de empoderamiento en el feminismo, ¿no? Porque es tomar las decisiones que afectan tu propia vida. O un jefe de Estado más poderoso en el mundo, pues toma decisiones que afectan a más países y a una mayoría de la población a nivel mundial. Y la dominación es una categoría más restringida. Es decir, hay muchos tipos de poder. ¿Por qué tengo yo la capacidad de ejercer mi voluntad por otros? Puede ser por la violencia, como estamos viviendo las guerras. Puede ser por la amenaza, como desafortunadamente estamos viendo el poder del crimen organizado en México. O puede ser un poder legítimo. Y el poder legítimo tiene que ver con los motivos de obediencia. O sea, es una relación recíproca y esta es la dominación. Es decir, básicamente son tres que son la burocrática legal, que está pegada a las leyes. La dominación tradicional, que se sigue por los reglamentos tradicionales, puede ser la religión, otro tipo de cuestiones, y que se divide en dos. La que es típica de Occidente, todo entre comillas, porque ya no podemos diferenciar entre Oriente y Occidente, son características geopolíticas. Pero que tiene que ver con el feudalismo y la nobleza. Y la de carácter oriental que se ha utilizado para el caso de México, que es la patrimonial, que es un príncipe con favoritos. Y luego tenemos al líder carismático, que ese líder lo toma a beber ese tipo de liderazgo del modelo de las grandes religiones. Entonces, por eso es un tipo de liderazgo efímero. O sea, no se puede pasar a otro y despierta emociones. El ser humano lo vemos mucho por emociones. La carrera, la pareja que elegimos, mucho lo que hacemos, quizás se mueve por emociones. Y este tema de la importancia del carisma frente al racionalismo, creo que me gustaría que me platicara de esto. Y quizás también pensar en qué tipo de liderazgos necesitamos en un país como México. Bueno, todos estos conceptos, como sucede en cualquier clásico, hay que analizarlos críticamente y situarlos en el contexto de la realidad contemporánea. O sea, hablar de carisma ahora es muy diferente de hablar del prototipo de los líderes carismáticos que se paraban en una plaza pública y no hacían uso de los medios de comunicación. Ahora tenemos que el carisma muchas veces se construye por asesores en medios. Entonces, no podemos hablar de carisma actualmente que con los medios de comunicación. Y luego también en la realidad hay una mezcla de tipos. O sea, nosotros estamos en una burocracia legal, pero el Estado de Derecho que no se cumple. Entonces, tenemos características patrimoniales donde se asume que se actúa como si se cumplieran las leyes, pero no se cumplen. Luego tenemos también un tipo de liderazgo que dice mejor hacer justicia por mi cuenta que las leyes que son injustas. Entonces, eso es prototípico del liderazgo patrimonial y carismático. Y luego también en la dominación burocrática racional, pues se debe basar en Derecho. Entonces, a nuestras sociedades y en México en particular, pues ustedes saben más de esto que yo, pero sí necesitamos un Estado de Derecho, necesitamos que realmente se cumplan las leyes, necesitamos que los cargos sean definidos con base a la preparación más que a la lealtad. Entonces, yo diría yo que sin desechar la importancia de las otras características del liderazgo, pero sí necesitamos acercarnos a una democracia racional en la que se fortalezcan las instituciones, las instituciones autónomas y en la que prevalezca un Estado de Derecho. Porque líderes patrimoniales y carismáticos, pues hemos tenido mucho en América Latina. Me quedo con esa reflexión, vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultural Derecho, platicando sobre la literatura, las ciencias sociales, el derecho, y reflexionando en un autor tan importante, tan vigente, quizá visto con estos ojos de la actualidad, como es Max Weber, porque si usted hacía mención de eso, hay muchos problemas que no estaban hace 100 años, pero que a veces es importante verlos desde esta óptica tan interesante como son los clásicos. Ahora, la vinculación entre la literatura, la sociedad, en las obras de los clásicos. Pensar quizá en las ciencias sociales y en particular en este pensamiento de Max Weber. Pues mire, lo que es importante es que los buenos autores clásicos siempre estuvieron vinculados con la literatura. Y quizá por eso escribían tan bien. O sea, hay una autora que, como muchas mujeres, pasó mucho tiempo invisible en las ciencias sociales y que ahora se está rescatando, que es Harriet Martino, que vivió durante la primera mitad del siglo XIX y llegó a ser tan leída como Dickens. Y esta autora escribió un libro sobre las morales y las costumbres que resultaría sumamente interesante para la sociología y al mismo tiempo hizo cuentos, hizo literatura dirigida a los jóvenes que querían estudiar economía. Entonces, ella, como ninguna, ligó esta literatura con las ciencias sociales. Pero si vemos las obras de Marx, por ejemplo, las obras de Marx hay totalmente, cuando critica la economía clásica, hay constantes referencias a las robinsoneadas que dice, y para eso toma el Robinson Crusoe de Defoe. Y también es fundamental su análisis, el rescate que hace de Balzac para la crítica a la burguesía. Si vemos, pues, no ni hablar de Freud, o sea, Freud, la tragedia grega es fundamental, si no, no habría complejo de Edipo. Rescata Shakespeare en sus obras y rescata la Biblia, que yo creo que es un documento literario. Y en el caso de Weber, pues, rescata autores como Goethe, Rilke, y iba a ser su esposa, que es Marianne Weber, que fue muy importante en la presentación de su obra. Ella fue la que la compiló Economía y Sociedad. Señala que él quería hacer una obra sobre Tolstoy y que esa se quedó pendiente en su vida. Pero luego hay otros temas que están en la literatura como metáforas y sin que los autores lo hagan una referencia a ellos citándolos, quizá estén en el ambiente, ¿no? Y una de las cosas que yo acabo, pues, de darme cuenta releyendo 20.000 lenguas de viajes submarinos, que se escribió como 20 años antes de que Weber igualara la burocracia con la jaula de hierro o la caja de acero, esta es una metáfora que ya está en Julio Verne, que precisamente están encerrados en el submarino, que es una obra humana que finalmente está en su contra. Y esta es la metáfora que se usa de la jaula de hierro para hablar a veces del poder de la burocracia. Interesante de pronto es ver esta reflexión entre la literatura, la sociología, los autores clásicos, y de pronto me lleva qué tan útil se puede volver una teoría como la teoría de la dominación de Max Weber para el análisis quizá de algunas obras literarias sobre la figura de los dictadores en América Latina. Bueno, esta es una pregunta que yo creo que es muy buena pregunta, porque efectivamente, sobre todo en América Latina, nos ha habido, con todo el boom latinoamericano, ha habido una literatura muy buena, que en una época de dictaduras en la que no se podía escribir en la prensa libremente, como es la época de los 70s en América Latina con todos los gobiernos militares, pues las críticas se hicieron a través de las obras de literatos, muchos de ellos estaban exilados, como es el caso de Roa Bastos. Pero justo en la época de los 70s hay tres libros que son fundamentales y que yo creo que deberían de ser nuestras fuentes para los sociólogos, también para el estudio de los patriarcas latinoamericanos, que son yo el supremo de Roa Bastos sobre un dictador en Paraguay de principios del siglo XIX, que duró 30, 40 años en el poder, se apellidaba Francia, era su último nombre, el libro de García Márquez, con la ironía que lo caracteriza, que reúne un conjunto de características de los dictadores latinoamericanos, y el libro de Alejo Carpentier sobre el recurso del método, en que todos ellos nos dan prueba del liderazgo patrimonialismo, de una mezcla de patrimonialismo y carisma que nos caracteriza. Ahora, el carisma no es necesariamente, desde el punto de vista ético, bueno o malo. O sea, es un liderazgo que apega a las emociones, que generalmente los que siguen al líder los siguen porque es el líder, no por criterios racionales, y que apela a las emociones y en ese momento, y a las convicciones más relacionadas con la fe. Entonces, o se le sigue o no, y está basado mucho en enemigos y seguidores. Ok. Entonces, este tipo de liderazgo no necesariamente es positivo o negativo. Pueden ser líderes carismáticos tanto Gandhi como Mussolini, digamos, que solo a ellos se les sigue, ¿no? Pero en la medida que apega a las emociones y que está vinculado con un gobierno de tipo patrimonial, en la cual el líder carismático a medida decide por sí mismo quiénes son sus funcionarios, más por principios de lealtad, el mundo se divide en amigos y enemigos, en los que me siguen o no, pues sí ha sido muy reflejado por estas figuras de los dictadores latinoamericanos, de los que se escribieron en los setentas y que tienen sus antecedentes en obras previas, como la de Miguel Ángel Asturias del señor presidente, y otros libros también de Valle Inclán que escribió Tirano Banderas sobre México, refiriéndose a lo que pasaba durante días. Y uno de los últimos de hace 20 años es la fiesta del Chivo de Vargas Llosa. Entonces yo creo que los sociólogos tenemos mucho material ahí. Deben ser nuestras fuentes también. Y también son una alerta para los que los leen. O sea, lo que pueden hacer esos liderazgos. Vamos a regresar con ese punto. No se vayan, estamos en Cultural Derecho con este programa tan interesante. Neta, te conté que en un momento de mi vida fui al psicólogo. Sí, me imagino, Alebrije. Se ve que te alocas. Seguro fue por una decepción amorosa. Pues sí, fue por una decepción amorosa y... Bueno, bueno, no te molestes. Mejor dime qué pasó en tus sesiones. Ah, a eso voy exactamente. En una de las sesiones, la psicóloga me preguntó ¿A qué personas admiras de tu vida, Alebrije? Y le dije que me encantaba lo que hizo de Busey, adoro la música de Tobin y así. Pues suena bien. Pues no tanto. La doctora me hizo ver que me caía bien pura gente muerta. Guau, de eso no me di cuenta. Entonces la psicóloga me preguntó ¿Qué personas de tu vida admiras? ¿Tienes tu ejemplo a seguir? Y ahí estuvo un poco triste el asunto. Solo hubo una persona que admiraba mucho. Entonces, ¿qué hiciste? Empecé a conocer más gente y a darme cuenta que las personas vivas tienen cosas que decirme sobre esta vida. ¿Y cómo vivirla? Una cubetada de agua fría, pues. Sí, ¿verdad? La vida es el momento que percibimos y pocas veces nos detenemos a preguntarle a las personas a nuestro alrededor ¿Realmente eres feliz? Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre esta relación tan interesante entre los clásicos, la literatura, el derecho, las ciencias sociales, la sociología que creo que yo decía que podíamos dar por una miniserie con todos estos temas, doctora. Y referente a estas reflexiones que nos ha compartido sobre todo la literatura en América Latina también retomar estas ideas con algunos autores mexicanos. Sí, por ejemplo, en el caso de Octavio Paz Octavio Paz sus ensayos históricos o sus libros históricos como Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe o sus libros sobre el Estado mexicano o el logro filantrópico que son libros de los setentas y ochentas de alguna forma cuando estudia el patrimonialismo desde la colonia cuando estudia la colonia y el ámbito de Sor Juana Inés de la Cruz pues habla del patrimonialismo heredado de la colonia de este tipo de de sistema y rescata a Weber muchas veces no lo rescata lo rescata a través de un autor que se llama Richard Morse que rescató a Weber para hablar de América Latina y que ellos lo tradujeron en la revista de Octavio Paz y entonces cita ya sea a Weber o a Richard Morse que escribió La herencia de América Latina y El espejo de Próspero para hacer un análisis de las características del Estado patrimonial en la colonia y cómo estas pues subsisten hasta la actualidad Me llama mucho la atención cómo se logra y esta reflexión que hacía sobre cómo los sociólogos los abogados tendríamos que meternos mucho en la literatura y cómo vamos a encontrar elementos y que a veces nos falta ponernos esos ojos de la literatura para estas lecturas quizá me gustaría que compartiera con nosotros algunas otras reflexiones de las muchas que ya nos dio sobre esta vinculación que existe entre la literatura el derecho y las ciencias sociales y sobre todo esta importancia Bueno, por ejemplo Shakespeare las tragedias de Shakespeare Othello Macbeth Hamlet y el rey Lear por lo menos esas cuatro son fundamentales para el estudio del poder en las élites eso deberíamos de leer los que estamos haciendo el poder en las élites en términos más contemporáneos y hablando de mujeres ustedes tienen y de las mujeres en nuestra universidad ustedes tienen ahora una exposición maternidad que está muy buena en el MUAC de las nuevas formas de maternidad y si leemos esto y leemos paralelamente las novelas de Guadalupe Netel que la hija única o las novelas las dos tienen cargos importantes en nuestra universidad en el cargo de la revista y a cargo de Secretaría de Cultura Rosa Beltrán que hizo Radicales Libres y Ael Vais que también está en la revista ha hecho cuentos sobre las nuevas formas de maternidad pues sería sumamente rico y esto compararla con obras de la sociología que se han hecho como hay una obra de Ulrich Beck que se llama Rulrich Beck que se llama El normal caos del amor Sigmund Bauman ha llamado que es un sociólogo reconocido ha llamado al amor en las sociedades actuales el amor líquido entonces simplemente relacionar estas fuentes las últimas son de sociología pero vea que utilizan metáforas y por eso han tenido tanto éxito o sea desde que desde que Bauman dijo sociedad líquida modernidad líquida las metáforas o Weber habla de la jaula de hierro muchas veces tienen mucho más atractivo que los conceptos en sí y las metáforas vienen de la literatura entonces por ahí por ejemplo para hablar acabar hablando de la nueva literatura de mujeres y cómo la exposición actual y todo lo que se ha escrito y ustedes saben mucho más que yo de todas las formas de los nuevos derechos reproductivos de la incubación en vitrio todas las cuestiones de la bioética entonces ahí tenemos fuentes literarias fuentes de exposiciones plásticas y todo el debate del derecho actual que sería muy interesante explorar como lo mencionaba anteriormente nos da para seguir platicando sobre esos temas tan tan interesantes yo lo quiero agradecer mucho doctora que ha estado con nosotros ha sido un placer tenerla aquí en este espacio de cultural derecho no pues muchas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos los invitamos también los martes los martes estamos en Radio Nami 96.1 FM en Derecho a Debate nos vemos en la próxima emisión de Cultura a Derecho que tenga un buen día gracias gracias a Derecho a Derecho a Derecho a Derecho